Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestro espacio, les niñes y adolescentes, primero tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Valeria Isla, ella es la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, una amiga de la casa porque hemos trabajado durante muchos años temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, en este caso, querida Valeria, te agradecemos muchísimo que hoy nos acompañes, es nuestro espacio dedicado a les niñes y adolescentes, así que por eso nos interesaba muchísimo charlar contigo, de ver desde la perspectiva del Ministerio de Salud, cómo va evolucionando la aplicación de las leyes que tienen que ver con la educación sexual integral, con la capacitación, digamos, de los efectores de salud en estos temas, con el acceso de les adolescentes a los métodos anticonceptivos, con la prevención del embarazo adolescente, es un poquito hablar de estos temas lo que nos interesa ver la evolución. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias María José, para mí también es un gusto compartir con ustedes, y bueno, y con vos que es cierto, trabajás estos temas hace mucho tiempo y bueno, y todo lo que es garantía de derechos. Respecto a adolescencias, desde la Dirección Nacional es una población, grupos, adolescentes y jóvenes muy importantes, priorizados mediante la política pública de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que se aplica en 12 provincias, en NOA y en NEA y una parte de provincia de Buenos Aires, y allí también con acceso a métodos gratuitos, anticonceptivos, con asesorías, asesores que van a las escuelas, con refuerzo de la educación sexual integral, sabes que es muy importante para la prevención del embarazo no intencional, la educación sexual integral, o sea, aquellos estudiantes que transitan en sus espacios escolares, clases o espacios de educación sexual integral, tienen mejor acceso a métodos anticonceptivos, tienen más adherencia a estos métodos y además están en mejores condiciones para prevenir embarazos no intencionales. Por otro lado, un tema en menores de 15 muy importante es estar atentos a situaciones de abuso sexual, de embarazos forzados y el acceso a la IBI. Nosotros estamos en el mes de la ley de interrupción del embarazo, ganada con la lucha de la María Verde y el rol que nos tocó a muchas de nosotras, más todas las generaciones ahí en la calle. Y ahí el acceso de menores de 15 años entra por la interrupción voluntaria, que hasta la semana 14 no es necesario que den motivo. Y por otro lado también por causar salud, o sea, siendo menor de 15 años y teniendo un embarazo no intencional o un embarazo forzado, pueden acceder también a la interrupción legal. Esto está desde 1922 y se suma el otro derecho de la IBI. Siempre hay, como vos sabés, que hay siempre lío, bueno, ¿y quién autoriza? Bueno, según el Código Civil y Comercial, a partir de los 16 años puede ir cualquier adolescente y accede a esta práctica por propia decisión, en su autonomía. Entre 13 y 16 también, porque si la práctica no implica un riesgo para la salud, y de hecho el acceso al aborto seguro, aborto con medicamentos, una práctica segura, también puede acceder y en el caso que tenga alguna preexistencia o tenga alguna complicación, puede elegir alguna persona adulta que la acompañe y no necesariamente sus progenitores, porque a veces el tema del abuso y de las violencias están relacionadas con agresores muy cercanos a las niñas y adolescentes. Por eso es muy importante considerar esto y si las niñas son víctimas de abuso y transitan un embarazo forzado, pueden elegir la persona de su confianza que las acompañe, siempre son ellas las que consienten y tienen el acompañamiento de una persona referente, alguien que las cuide, que ellas identifiquen como que las pueden cuidar. Entonces, en este año hemos avanzado mucho y tenemos muchas consultas de adolescentes y jóvenes en la línea 0800-222-3444 sobre la IVE, la ILE, sobre métodos anticonceptivos, cómo acceder, así que, y lanzamos también una encuesta online sobre preferencia de métodos anticonceptivos para adolescentes y jóvenes, porque nos interesa saber, bueno, qué método usan, qué prefieren, bueno, escuchar también a través de pedir opiniones en las redes sobre qué opinan y qué utilizan y cuáles son sus preferencias. O sea que las chicas pueden entrar a la página web del ministerio y ahí contestar esa encuesta. Sí, exactamente, exactamente. Me quedé con que dijiste que el Planenia está en 12 provincias y, digamos, me quedé preocupada por las otras 12. ¿Cómo son esos índices o era realmente que la diferencia entre estas 12 provincias elegidas era totalmente justificado trabajar en estas 12 en lugar de las 24 jurisdicciones o es que las provincias no adhirieron? Se eligieron estas 12 provincias, sobre todo en OENEA, por los altos índices de fecundidad adolescente y sobre todo embarazo no intencional. Son los departamentos, los lugares donde hay más cantidad. Respecto a las otras provincias, no es que no se esté haciendo nada, todo lo contrario, hay provincias que tienen políticas públicas específicas y tanto desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, mi cargo, como también de la Dirección de Adolescencias y Juventudes, estamos apoyando esas estrategias y también acompañando, incluso a través del programa SUMAR, que es un programa que financia prestaciones dentro de la línea de cuidado de IBI, de salud adolescente, de métodos anticonceptivos, eso está en todo el país. Lo que pasa es que hay provincias que ya vienen con una trayectoria de política pública y han logrado tener mejores desempeños y tener más baja el número, digamos, de embarazos no intencionales en la adolescencia. Entonces, tiene más que ver con la intensidad del problema. Te pregunto lo siguiente, tuvimos nuestro plenario federal de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, reafirmamos nuestro triple lema para medir la eficacia de las leyes que hemos logrado, pero estamos trabajando también sobre la base de niñas no madres, que es un poco el eje de esta entrevista de hoy, y nos sigue preocupando la diversidad y la inexistencia de lo que suponemos que debería ser la educación sexual integral en las escuelas. ¿Cómo están articulando ustedes con el Ministerio de Educación? ¿Hasta qué punto ha cambiado el embarazo adolescente o infantil? Porque recuerdo que no era tanto que las niñas no sabían o las adolescentes que existían los métodos anticonceptivos, sino que al no tener otro proyecto de vida decidían algunas ser madres, a veces muy jóvenes. ¿Eso está cambiando? ¿Hay alguna intervención que vos quieras mencionar? ¿Por qué no tenemos más campañas de educación sexual alternativas por fuera de la escuela, formal, si hay problemas? No sé, algunas de las ideas que rondaban en ese plenario. Sí, la ESI, como vos decís, tiene diversas aplicaciones en todo el país. En tanto, el NOAA y NEA, en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional, el ENIA, nosotros tenemos, por un lado, una articulación muy cercana con la Dirección de Educación, donde depende la ESI, y además tenemos equipos de trabajo dentro de las escuelas, asesores pedagógicos, que tienen como tarea principal trabajar con los docentes, con los docentes y con los estudiantes para aplicar los contenidos de la ESI con perspectiva de derechos, porque yo vengo del Chaco, la semana pasada estuve en Formosa y en el Chaco. En el Chaco ahora salió una resolución y un decreto que promueve la implementación de la ESI con criterio científico y valores, que encubre un poco un enfoque religioso, porque los derechos humanos son valores, nosotros trabajamos con evidencia científica, pero bueno, ahí hay una disputa muy importante, o sea, no es cualquier ESI la que necesitamos, y hay lugares donde hay muchas más resistencias que en otros. También es cierto que en los centros de estudiantes, en la calle, en la Marea Verde, te acordás María José, como en la calle las pibas de 12, 13 años tienen como su bandera el derecho a la ESI. Creo que en la medida que podamos seguir promoviendo, digamos, esta organización, no solo en la escuela, sino por fuera de la escuela, se va a poder presionar más, porque además, incluso la ley de IBI le tiene un artículo específico que habla de la ESI para adolescentes. Entonces, hay provincias que han avanzado muy bien, y hay otras que el sistema educativo sigue estando muy reactivo. El Ministerio de Educación y en conjunto con el Enea también sacaron un curso por Infot, que es la plataforma de los docentes, sobre interrupción del embarazo por primera vez, y se anotaron más de 4.200 docentes, pero bueno, son millones los docentes de todo el país, y después está la institución escuela, con las autoridades, así que es muy importante seguir insistiendo. Nosotros desde Salud tenemos reuniones semanales con ESI, porque además hay más de 200 personas en las distintas provincias que están como facilitando, promoviendo, y esta figura también del asesor en Salud Integral, que se financia desde el Enea. En el Enea somos 900 personas distribuidas en 12 provincias, y muchos de ellos lo que hacen es, van a las escuelas, hablan con las adolescentes, las pibas, mejoran el acceso también a servicios, y tratan de promover la ESI. Sin duda es una bandera que hay que seguir teniendo, a pesar de que hace tantos años, ¿no? Ya lleva 15 años la ley. Y el año que viene cumplimos 20 de la de Salud Sexual y Reproductiva. Así es, todos los aniversarios. Bueno, te agradecemos muchísimo, y hoy entonces decimos las niñas y las adolescentas primero, en este espacio que dedicamos a los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, la educación sexual integral es de todos, de todos los adolescentes y de todos los niños. Muchísimas gracias, querida doctora Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.